Ante su fracaso en el cine, ahora Mauricio Oxman vende tortas de jamón. Mauricio Oxman, reconocido actor, ha vivido duros momentos de cambio tras separarse de Aislinn Derbez. Sin el apoyo de Eugenio Derbez, su carrera actoral enfrenta graves tropiezos. Ahora Mauricio sorprende al incursionar en el negocio de la comida, específicamente vendiendo tortas de jamón, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria. Después de explorar sin éxito el mundo de la música, Mauricio decidió emprender en la gastronomía con la fonda Los Milanesos del Parientón. Este giro refleja su capacidad de reinventarse ante las adversidades, demostrando que el fracaso en una carrera no significa el fin de su creatividad y espíritu empresarial.